Hey que onda que gente como estan el dia de hoy espero que esten entiendo lo mejor En este momento vamos a hacer un pequeño tutorial para actualizar a la ultima version de macOS X Que tambien nos va a servir para actualizar nuestro iPhone a la nueva version beta de IOS 13 Instalar macOS Catalina o version 10.15 es bastante sencillo ya que Apple todavía no ha impuesto las limitaciones Solo tendremos que descargar el archivo que abajo les dejare el enlace y presionarlo para que se instale nuestra computadora De ahi en fuera nos va a decir que la actualizacion no ha sido encontrada y nos va a cargar la nueva actualizacion Les recuerdo que esta es una beta desarrollador de hecho les pido una disculpa por la calidad del video Pero lo estoy grabando en este momento y no tenía otra herramienta mas que mi dispositivo movil para poder grabar este tutorial Incluso por eso es que en algunas ocasiones se ve algo movido Y como les decia es que ya nos aparecio la version beta de 10.15 macOS Version de nombre Catalina Es una actualizacion de 6.46 gigas Esto va a depender bueno de la computadora que nosotros tengamos En este caso yo tengo una macbook pro 2012 con 8 gigas de ram Intel Core i7 y un disco rígido o mas bien un disco mecánico de 750 gigas Que bueno esta informacion se las digo para que en el momento en el que hagamos el revisado Podamos ver que tan bueno o que tan malo puede ser instalar una version beta De primera mano les quiero decir que no es recomendable hacerlo Y mucho menos de la forma en la que lo estamos haciendo Ya que estamos forzando una actualizacion de una beta desarrollador Que acaba de salir pues si estamos viendo el video a la hora que salga El dia de ayer o maximo dos dias Entonces pues no es tan recomendable hacerlo Sin embargo si lo quieres hacer les vuelvo a repetir es bastante sencillo Y porque lo querrías hacer como es mi caso Para poder instalar iOS 10.13 en nuestro iPhone o iPadOS 13 en nuestra iPad Ya que sin tener este sistema operativo en nuestra Mac Nosotros no podremos instalar iOS 13 Ya que aun no hay perfil para poder actualizar vía OTA o Over the Air Que seria de la manera inalambrica Así que tendremos que descargar el archivo completo IPSW Y cargarlo desde iTunes en nuestra Mac Apple ha puesto las cosas bastante complicadas Y necesitamos tener tres cosas Mac OS 10.15 Catalina en su versión beta Xcode 11 Y obviamente una computadora Mac Entonces si no tenemos esto no podremos instalar la versión de iOS 10.13 Al menos de manera repentina De manera de beta desarrollador Sin embargo si nosotros esperamos al otoño Podremos instalar sin ningún inconveniente la versión de iOS o iPadOS 13 Este tutorial solo nos va a servir para tener las versiones desarrolladoras En este mismo instante de Mac OS 10.15 Catalina O también de iOS 10.13 Les quiero decir que al menos en mi dispositivo que es una MacBook Pro 2012 Es un proceso bastante lento Tardé aproximadamente 1 hora 20 minutos en que se descargara el sistema operativo En que se instalara y en que se iniciara con la carga de todas las aplicaciones En este caso nos dice que son 30 minutos Puede tardar un poco más Depende mucho de nuestro dispositivo Y después de que termine esta carga Por fin podemos ver el sistema operativo iniciado Así que es bastante sencillo Les repito básicamente lo único que tenemos que hacer Es descargar el archivo DMG del enlace que les dejaré abajo Este enlace que les dejo no es mío Lo encontré en la red Así que puede que en cualquier momento el servidor caiga Como ha estado pasando y más en el primer día y segundo día De probar la beta desarrollador de Mac OS 10.15 Catalina Y también de iOS y iPad OS 13 En este caso nos pide que pongamos nuestro correo electrónico de iCloud Para poder sincronizarse Y tener toda la configuración de todo lo que tengamos en iCloud Después de hacer esto nos va a presentar una pantalla bastante interesante Que si tenemos un iPhone o un iPad Ya la habíamos visto antes Que es la pantalla que veremos ahora Tiempo en pantalla Ahora nos va a dar reportes de cuánto tiempo pasamos utilizando nuestro dispositivo Y después nos va a aparecer configurando tu Mac Que después de este proceso que aproximadamente dura una hora con 20 minutos Dependiendo del dispositivo al cual le vais a instalar Mac OS 10.15 Catalina Podremos observar en acerca de esta Mac Que tenemos la versión beta 10.15 Una versión que acaba de salir el día de hoy O bueno básicamente el día de ayer Y vemos que tenemos una Macbook Pro de 13 pulgadas Con la versión beta de Mac OS 10.15 Catalina Y esto nos va a servir para instalar iOS 13 y iPad OS 13 Y bien, espero que les haya gustado el video Próximamente haremos el revisado de Mac OS 10.15 Catalina De primera instancia podemos ver las aplicaciones Buscar Podcast y Apple TV Que no venían en la versión anterior Y bien, esto ha sido todo por mi parte Abajo les dejo mis redes sociales y el enlace de descarga Cuídense, bye